Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traeba en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza, tenía precios, quince mil pesos valía Y Juan Marcerá, guerrido, y temido del gobierno Los rurales, le temían, como si fuera veneno Su madrecita, lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran, libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta La me compara la vida, sea por la noche 야sen La me compara la vida, sea por el amor de Dios La me compila la firstly J-Madre Jeder La me compara la vida, sea por la noche Lehi the hell La mi compara la vida, sea por el Oscar Y jeibo LA Gracias.